¡Hola! 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 Se te escucha raro Se te escucha raro, ¿por qué? No sé, no te acostumbras Estamos por this car Así que... Bueno Voy a comentar un poquito lo que ha pasado, ¿vale? Estábamos grabando el audio por encima de vídeo porque habíamos grabado sin audio porque somos retrasadas Pues bien, ahora mi PC se ha vuelto loco y me ha borrado el último vídeo He tenido que formatear PC Así que esta última parte la vamos a regrabar y rejugar O sea que... maravilloso Bueno Al menos esta vez te dará tiempo a leer Gracias al cielo Madre amor hermosa Pero eso nos quedamos en que... habíamos hecho el informe, ¿no? Sí Y teníamos que ir a por Nebra que teníamos una cita con él Sí, también nos encontramos a... Ah, Kro A ver... Es verdad que nos dijo que se piraba que no estaba con ganas de hablar A ver, los objetivos Cuando hayas hecho el informe reúnete con Nebra en la cantina Vale, pues tengo que ir a la cantina Ah, vale, aquí está mi ratón Es que no estoy acostum... He tenido que poner... Sí, es que he tenido que poner una pantalla adicional para poder grabar Y he perdido un momento rato Perdón Te toca Llegué a la cantina y me estaba esperando ¡Ay! ¡Qué juguí! ¡Por favor! ¡Has tardado! Lo siento, el informe me llevó más tiempo del previsto Qué bueno es el hijo de... Maldita sea Tengo la impresión de haber pasado el día entero con eso Bueno, pues más o menos, sí Me desperté y ala, informe Después una misión y ala, otra vez informe Es lo que hay, chavala Si quieres hacer misiones pues después de las misiones tocan los informes Bienvenida a la guardia de él Resumen de lo que yo acabo de decir Al menos estáis más organizados de lo que creías Hombre, no son retrasados Hombre ¿En apariencia has entendido algo del funcionamiento de los informes? Algo Keren me explicó que existen diferentes niveles de misiones y que dependiendo del nivel estoy supervisada o no Maravilloso Maravitupendo Jeje, ya ves que está un poco desorganizado Línea que es complejo y lioso A B tampoco es tan complejo y lioso Simplemente que es ella Y punto En algunas misiones pues te tienen que mirar como haces el informe y en otras no Ya está Te acostumbrarás pronto ¿Y si hablamos de lo que te pasa? Primero dime ¿Por qué te interesas tanto por mí? Sé que te encanta la presencia femenina pero tu repentino interés en mí parece raro incluso forzado La está espiando La está espiando La está espiando La está espiando Está buscando más lunares Claro La está espiando La está espiando La está espiando Martina, respira Es que se me ha trabado la lengua Oh, ¿entonces tu preocupación por mí no era de verdad? ¿Quién dice que no? ¿Entonces saca las cosas del Shosh? Uh, pues espérate Ve nueva era ¿Eh? Espera verte nueva era Buf No, estaba preocupado por ti de verdad Nos llevamos bien Aunque a veces me grites Por eso acepté acompañarte a la playa Entiendo ¿Estás enfadada? No me gusta que me oculten las cosas A mí me pasa lo mismo Lo siento, eran las órdenes No te preocupes Lo entiendo A ver, yo también entiendo que fuesen las órdenes Pero coño, podrías haberme dicho Oye, que me han pedido que te vigile, ¿vale? Ha inclinado la cabeza y me ha vuelto a preguntar por mi fobia Que tienen la idea de no decirle que la vigilan Es pa' que baje la guardia y ve como es De la otra forma no pueden vigilarla Porque está con la guardia en alto Bueno, yo no sé la shabala Pero a mí las cosas... Soy Dori Me olvidas Tú me lo cuentas Y yo sigo hablando contigo tan tranquilamente Porque soy así Le expliqué todo Mi parálisis El bloqueo que había sentido frente al mar Escuchó pacientemente Lo que me sorprendió mucho Hacía semanas que conocía a Nebla Y no me habría imaginado que podía ser una persona tan atenta Me arrepentía de haber pensado que era solo un seductor egocéntrico Que lo es Pero que también se puede preocupar, muchacho Un poquito de cada No sé cuánto tiempo estuvimos hablando Pero empecé a sentir hambre Así que decidí mostrar uno de mis talentos que había escondido hasta el momento Llegamos más de media hora hablando de mi fobia Así que para agradecerte que me hayas escuchado te invito a comer ¿No? A comerte, muchacho Me ha concentrado con una gran sonrisa Y se ha relamido, eh Es lo que él pensaba No, a él lo que le gusta... Nunca te deja de ponerme un diente encima Tina, 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 tina Que a él no le gusta A él lo que le gusta es morder a Shishi ¡Oh! ¡Oh! No te ve... No te veía tanto de tetas como de culo, ¿no es verdad? ¡Qué pena! Podría haber sido divertido ¿Qué vas a hacer? Cocinar, obviamente Creo que no he visto al cocinero aquí esta tarde Es la primera vez que veo la cocina vacía Voy a aprovechar la oportunidad A tope ¿Sabes cocinar? No soy una cocinera cinco estrellas Pero tengo una base También te digo Cualquiera que sepa cocinar Cualquier terrícola que sepa cocinar algo en este mundo Ya es un cocinero cinco estrellas Muy cierto Porque va... Que yo me imagino que sí, que el muchacho El cocinero por lo intenta, ¿no? Pero si no has nacido en la tierra Ni te has criado en la tierra No tienes ni puta idea de cocinar A ver, es por los recursos que tienen ¿Qué? Es por los recursos que tienen, más que nada Por eso no han podido experimentar con la comida También te digo, pero que... Si no tienes ni puta idea ¿Cómo coño van a experimentar con la comida? ¿Qué es esto? ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh, modo oscuro! Al llegar a la despensa me di cuenta de que estaba bien vigilada Estaba ahí... jamón No me había dado cuenta de los guardias situados delante de las estanterías ¿Qué ha pasado aquí para que haya todo esto? Han desaparecido varios frascos de miel Eso era a Ezarel, ¿no? Sí, sí, eso seguro que es Ezarel O a la GEA, una de los dos El de la miel es Ezarel Sí Mi hijo estaba harta, así que ha reforzado la vigilancia Vale El ladrón de miel ¿Por qué no cargas? El ladrón de miel ¿Qué te he hecho? Carga, puto ¿Por qué no cargas? ¿Qué te he hecho? Nosotros te queríamos Hijo de puta A ver... Ahora hoy me sale el dinosaurio Con la suerte que tengo Capaz No cargues Voy a hacer una para En plan pausa El vídeo las paraba entonces, ¿no? No, ya acabo de poner otra vez Estoy perdiendo que pasa Ya está A ver, dale ¿Lo ves? ¿No lo ves? Ya... Sí, sí, ya lo veo, lo veo, lo veo Sí, dale Ahí a tope de jamón Oh, jamón, ¿cómo estás? O... Está apetadísimo, la verdad Es como un huevo de Fabergeant encima de un palito, mira Sobre todo ahora que no se ve Jamón Jamón Aparece Jamón No funciona No, pero puedes leer Bueno Bien ¿Tú bien? Sí, sí Jamón Ahora Míralo Hola Jajaja ¿Qué hacer Shilene aquí? Voy a hacerle de comer Dije Estoy señalando con el pulgar detrás de mí Ya lo he leído, eh No, esto es nuevo Ahora Y coño, es que... Es que ha tardado en cargarse pa' mí, ¿vale? ¿Tú tener suficientes raciones? Mmm... eso creo Teniendo en cuenta que no utilicé mis raciones o muy pocas de ellas los últimos días Pero, en verdad, ha estado frita, pues... No ha podido... Yo verificar, ¿vale? A tu rollo, Jamón Tú verifica lo que te salga del chipote Olé la finura A mí me parece perfecto, maravilloso Fue a consultar el registro en la habitación de al lado, y ha vuelto poco después Ay... Tú poder coger comida Tú enseñar jamón qué coger No problemo Yo te lo enseño todo ¿En serio? Me giré hacia nebra ¿Qué pasa? Nada, nada Yo que soy un encanto Vale ¿Tienes ganas de algo en concreto? ¡Croqueta! Aparte de sangre ¿Tú crees que es lo mejor para decirle a un papi? Y lo digo yo Me tomas por una bestia sedienta de sangre Ha fingido hacer pucheros y me ha hecho reír Mientras sea de la mía Tonto ¿Qué te gusta de la comida normal? Un poco de todo A ver qué coño preparo yo ahora para este Encima de que le pregunto a la medicina Digo... Primero voy a coger un poco de carne ¿Qué? ¿Lidia has dicho algo? No Me he reído Ah, vale, vale Primero voy a coger un poco de carne Creo que también he visto patatas Después... Decidiré después A ver... Carne... Y papa Ahí está Me encanta porque aparece como así de repente Hace la carne y la patata ¿Sabes? Tengo carne, patatas... Me faltan algunas especias Jamón, ¿puedo llevarme todo esto? Tres o cuatro patatas y un cacho carne, ¿sabes? Todo esto Déjale Sí Genial, creo que puedo volver a la cantina A tope ¿Qué me faltaba? ¿Especias y utensilios de cocina? Esto sí que ha aparecido por arte de magia Es que es eso, de repente hace las cosas Y aparecen, ¿sabes? Está bien Tengo las especias, los utensilios de cocina Ahora a la cocina, digo yo, a cocina Voy a juntar todo en una de las mesas para pensar en una receta Tía Mira los manas Tres, 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 tres Tres, tres Cuatro o tres, pero bueno Te persiguen Me persiguen Eso siempre ¿Qué vas a preparar, chef? Todavía no lo sé Hay carne picada, patatas ¿Podemos preparar patatas rellenas al horno? ¿Hay horno? Esperemos que haya horno Yo entonces no sé para qué pollas has cogido sartén Es si vas a usar el puto horno Sí, pero ¿En qué consiste tu plato? También es verdad Dicen que en qué consiste el plato Pero chiquillo, si te he dicho patatas rellenas de carne ¿En qué coño va a consistir el plato, pedazo de sumo hermano? No lo conozco ¿Quién no lo conoce, dice? Y no va a decir patatas rellenas de carne Y el coge gilipotes te pregunta que en qué consiste Madre mía Ya verás, te va a gustar Confío en ti Vámonos A tu amor A tuve Me dirigía a la cocina cuando un hombre se cruzó en mi camino Y me dijo ¡Para, puta! Esta es mi puta cocina ¿Por qué es toda esta locura? ¿Qué ibas a hacer nueva? Vaya, me habían dicho que no habría nadie hoy No lo has supuesto tú, nadie te lo ha dicho Además, no había nadie hace un... hace menos de un minuto Se le transporta ¡Ostras! Te leo un pezón Es el... es el... es el filo... Es verdad, el pezoncillo Mira lo gracioso Me van a censurar el canal por culpa de él Y... Pues quería cocinar Déjame usar la puta cocina No... Nebra me ha susurrado que era el cocinero jefe de la guardia Por fin lo conocía Ay... Maricón ¿Cocinar? ¿Sabes cocinar? Qué tontería ¿Qué vas a hacer y cómo? Quería hacer patatas al horno Mira la cara de ahora Déjame entrar en la puta cocina, hostia puta ¿Al horno? ¿En serio sabes hacer eso? Primero voy a cocer las patatas al horno con un aderezo básico, sal y pimienta Después las... Cortaré en dos para retirar una parte del interior y hacer un relleno con la carne Ahí a tope Ahí a tope Un relleno Me encanta porque es en plan que se pueden juntar comidas Y no se falta usar una jamás Sí, finalmente meteré el relleno en una patata y la pondré en el horno para por una parte cocinar la carne y por otra parte gratinar el resto Aquí aprendiendo de Masterchef No funcionará, déjame intentarlo Le dice el que vive en el Daria, ¿sabes? De la que viene de la tierra Cilipollas Espérate que no te quites el expuesto, ¿eh? Porque te malgastas la comida Porque te malgastas la comida ¿Por qué malgastas la comida? Es mi puta ración, hago con ella lo que me salve el coño, ¿eh? Madre mía, que fría Si no me sale bien, me comprometo a reducir mi ración al mínimo durante una semana Se puso a pensar Me encanta porque piensa como si se hubiese quedado frito de repente Vale, os estaré vigilando, pero hacedlo en la mesa, no os voy a dejar manchar mi encimera Tendré que acceder a los fogones y al horno O te piensas que cocino con la mente, pedazo de mierda Estaré por aquí Ok Hemos ido a instalarnos en la mesa más cercana Porque mierda del cabritilla no me ha dejado encimera Nefra me ha mirado con los ojos como plato ¿Qué pasa? Me encanta porque está en plan, tú estás como una puñetera cabra, ¿eh? De cómo has hablado a Karuto Le ha hablado con total normalidad, eso es verdad Es un puto abusón el Karuto, creo yo Que va, se le coge mucho cariño Luego te defiendo un montón Sí, pero con los demás, que se pone muy... Que se pone muy tonto Por eso ¿Por qué? ¿No debería haberlo hecho? Una persona como otra cualquiera Yo no le voy a decir... Yo no voy a irle, voy a tratar de forma especial ¿Cómo te lo explico? Hay que dirigirse a Karuto con pies de plomo De hecho, me sorprende que no te haya gritado más O sea... O sea... Es increíble, es que es verdad Y yo la gente se pone aquí súper tonta Ostras, me acabo de acordar de algo Te lo voy a contar, ¿vale? Porque tú todavía no conoces a este personaje Y es de la nueva era, ¿vale? Pero es que por lo visto Karuto En venganza De vez en cuando pimienta mucho su comida O finge que tose encima Me hace mucha gracia, tú como no conoces al personaje no es spoiler Pero me acabo de acordar Joder ¡Uy! ¡Elecciones! Yo diría más bien temperamentales Hay que relajar las rajas, ¿eh? A mí... No me vaya a poner... No me vaya a tener aquí... Con el miedo de ver qué coño pasa ¿Esta? ¿Esa? No... Vais a tener que relajaros un poco Ah... Oh, la pequeña enseña los dientes No, solo que de tanto escucharos gritar Tengo la impresión de enfrentarme a un grupo de histéricas Crazy hijos de pussy Las marujas de patio Crazy hijos de pussy O lo que hace el coño O lo que tú prefieras Te acostumbrarás deprisa Que tú quieras Pero a mí no se me grita, ¿eh? Que me cago un poco Bueno, de todas formas te aconsejo que tengas cuidado Un día se volverá contra ti y no te darás cuenta Jaja, parece que estás hablando de una bestia legendaria O más o menos, seguro Un poco, sí Bueno, tiempo al tiempo, ya lo veremos Que estáis aquí todos como si fuera hermenda este... vamos Uff Tras haber hablado del caso Karuto Empecé a preparar el plato El caso Karuto En algún punto. Uy, lo hizo sin rechichar, lo que me sorprendió mucho. No le había preguntado si quería ayudarme y le había impuesto la tarea. Se contentó con ponerse la bufanda y explicarme que nunca le había gustado el olor de ese alimento y tenía miedo de que fuera todavía más fuerte estando cruda. ¿Qué cruda? ¿Y no va a estar cruda, cipote? ¿Pero qué sabe? Vi cómo se limpiaba rápidamente una lágrima y retuve una cincita ahogada. ¡Qué mona la foto! ¡So cute! ¡So cute! No te burles, no entiendo por qué me pasa esto. Es normal, las tabellas hacen eso a casi todo el mundo. Hay gente a la que no, ¿eh? Es verdad. Gracias por haberme pasado el marrón. Hija de puta le había faltado. De nada. Fan. Yo sería igual. Comen. Ya ves. Yo en verdad le he hecho de la cocina. Fuera de aquí. Yo cocino. Vete a tomar por culo. Era sorprendente, pero era agradable compartir un momento así con él. Cocinábamos bastante deprisa y ya estábamos en la etapa de cortar la patata en dos para quitar parte del interior de la patata y hacer el relleno. La patata estaba ardiendo, pero por suerte, estaba acostumbrada a manipular alimentos calientes. Así pude cogerla fácilmente sin sentir mucho el calor, pero no fue el caso de Nebra. La consultora pintó algo, algo. Hostia puta, esto quema como su muerto, como lo haces. A mí me va a... Yo creo que esto queme. Utiliza la bufanda para no quemarte los dedos. Personalmente estoy acostumbrada de haber cocinado muchas veces para mis padres. Es que coño, cojo un trapito para conguer la patata ardiendo. Encima no le dicen al pobre chaval para que se queme, que hija de puta. Uf, tienes suerte. Te dejo ocuparte de esto. Muy bien, dale la cuchara, por favor. Me ha llorado la risa. Vete de la cocina. No vas a hacer de ayuda. Vete de la cocina. Vete. No toques cocina. En el momento en el que... ¿Qué iba a decir? Creo que iba a decir, Sebra. Soy gilipón. Ya. En el que Nebra me pasaba cuchara, nuestras manos se rozaron. Se rozaron. Por primera vez, sentí el placer de sentir su piel ligeramente fría contra la mía. Pues te vas a jartar, muchacha. Te vas a jartar de sentir su piel fresquita contra la tura. ¿Cómo quema? Ay, se me acaban de tener un café y no veo cómo quema. Ay. Mira, otra como le rájole con un tapito largo. Pero si me quema al bebérmelo. Yo tenía que haber soplado. Por soplar. Es que no voy a haber puesto desbordando, eh. Me ruboricé. Me ruboricé sin saber por qué. Porque eres gilipollas. Me arrastro la limita. Eres tosta. ¿Qué estáis haciendo? Maldita sea. Es caruto. Me ha dado un sobresalto al escucharle gritar. Que yo que no te metas. Estoy cocinando. Vete a tomar por culo, coño. Yo no le aguanto que me grite. Yo estoy cocinando yo para mí. Y encima me va a gritar, vete a tomar por culo. Y encima no te estoy ni molestando ni nada. Pues como puedes ver, hacemos la comida. Bueno, estamos en ello. ¿Qué es eso? Ha señalado el relleno. ¿El relleno? Cogió la cochara y tragó un poco. Se la ha tragado un crudo. Eres gilipollas. Es feliz. Pero no está bueno, está pastoso. Y la técnica, os he visto hacerlo y no tenía sentido. Es normal, se come caliente, cipote. Y mi técnica era totalmente adecuada. Ya verás cuando termine el plato. Ya, ya. Ya me pedirás, hijo de puta. Me sorprendería que estuviera bueno. Deberías añadir de esto. Me pasó un frasco con un líquido que olí y se marchó. Y se marchó. Y a su barco le llamó. Decidí escuchar los consejos de Caruto y añadí unas gotas de su producto. Le dio un gusto inesperado e interesante a mi relleno. A ver. Cuando terminemos, le daré las gracias por el truco. ¿Qué truco? Si te ha dicho, es ya esto. Y ya está. Y te lo ha alargado. Seguimos con la receta hasta terminarla. Estaba muy orgullosa del resultado, que se acercaba mucho a lo que quería conseguir. Ordenamos las cosas y fregamos los platos antes de comer. Durante la comida, aproveché para preguntar a Nebra por qué no tenían a nadie cualificado para cocinar o si no tenía libros de cocina de mi mundo. Así aprendí que el arte culinario se había perdido después de que una de las bibliotecas más grandes del Daria se hubiera derrumbado, llevándose consigo numerosos libros. Desde entonces se basaban en recetas que los humanos le habían transmitido desde hacía siglos. A menudo, los mangares más fáciles de preparar. Lo más normal, ¿no? También me explicó que Karuto era un gran cocinero en ese mundo, que carecía de conocimientos sobre el tema. ¿Cómo se llamaba este? El de Masterche, ¿no? Este, el tío que va viendo... El Gordon Ramsay. ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿El Gordon Ramsay? No, el otro, el que va a los lugares a ver la comida y como tiene la... ¿Chicote? Chicote. Karuto es el chicote del Daria. Ponía mucho empeño en probar todos los alimentos para poder sacar el mejor... Se corta... El este... Ay, el mejor provecho. Entonces entendí que sin los conocimientos básicos como cocer pasta no podía ir muy lejos. Animalitos. La verdad. Supongo que sería un gran cocinero si tuviera una base. La verdad. Tampoco se le pueden pedir pereja los lujos. Sin duda. Me ha dado un gran consejo este de los gritos. A un consejo que da... Ja, ja, eso es muy propio de Karuto. Me recuerda un poco a Chicote. Ja, ja, ja. Alberto Chicote. Alberto era, ¿no? Yo que sí. Ya que sé. Pero me ha hecho gracia porque digo, me recuerda a Chicote. Y con este dice, me recuerda a Chicote. Ole. ¿Quién? Un chers fue y conocido en mi mundo. Grita todo el rato y a todo el mundo. Es conocido por ellos. ¿Y la gente le obedece? Es una persona muy carismática Y un chef de renombre, así que sí Vale En cualquier caso, sé de una Que es bastante buena en ese aspecto ¿Eh? ¿Miko? Ah Estaba hablando de ti Claro, si están hablando De cocina ¿Te refieres a ella? Ah, pero tampoco creo que haya hecho nada excepcional Eso es verdad, no es una del otro mundo Son patatas rellenas y ya está Ya, pero eso no lo conocen ellos Ya, claro Estas de broma Estaban muy buenos La carne era excelente, aunque hubiera preferido Que estuviera Vuelta y vuelta Nebra era vuelta y vuelta Sí, Nebra sí Sí Vuelta y vuelta Lo único que me acuerdo de Vuelta y vuelta Iba a decir una Iba a decir una Una barbaridad Mejor me callo Miedo Ah, lo siento Pero no se puede cocinar así Tengo miedo No pasa nada Ya estoy saciado Me sorprende que prefiera La carne cruda Me imagino que sigue en la cocina Despotricando de nosotros Tampoco me olvidé de darle una parte a Karuto La aceptó a regañadientes Y dijo que hacía el esfuerzo de probarla para contentarme Si no, va a la basura Mira, voy a probarlo Tomó un bocado Y esperé con impaciencia su reacción Aquí vamos a tener una demostración del ego de Karuto Sí, sí A pesar de que lo había probado Y de lo que pensaba de los platos Necesitaba su aprobación Vaya, vaya, está haciendo muecas El hijo de puta Es justo lo que estaba pensando No está nada bueno Lo siento Quise recuperar el plato para ir a tirarlo No, déjalo Ya lo ocupo yo Encontraré a alguien para que se lo termine Vale, estoy decepcionada Y para que se lo termine Que se lo va a terminar, eh Con los huevos Me ha gustado Y no quieres decírmelo Aún así Voy a ver si les gusta a mi hico y jamón Jamón se va a mosquiar Pobrecito Jamón, aquí estás Tengo una sorpresa para ti Ay, qué mono Oh, sorpresa Para jamón Sí, he preparado un plato con negros Requería darte una parte Jamón a dorar comer Jamón contento Pobrecito Le he pasado el plato Lo ha oliqueado antes de poner cara rara Yo no comer carne Ah, sí Ah, sí Vaya, no tenía ni idea Lo siento ¿Será vegetariano o vegano? Me imagino que a lo mejor es vegetariano nomás Ah, otro fracaso Espero que a mi hico le guste Pues no ¿Qué estás haciendo aquí? Pues quería Ha resoplado No veas En plan, que hasta está aquí un papelico Saladilla de puto ¿Qué tienes en las manos? ¿Es eso lo que huele tan bien? Se ha acercado a mí sigilosamente Como si fuera un cervatillo A mí me recuerda a un gato Es que es como un gatete Un gatete grande Yo venía precisamente a preguntarte Si querías probarlo Son patatas al horno Que he preparado con la ayuda de Nefra Y a tope ¿Quieres decir que puedo comérmelo? Sí Ahora échate menos a mi hico Se le coge cariño ¿Qué? Nada, que estaba pensando Que ahora le ha hecho de menos Se le coge cariño a mi hico Se ha apoyado controlo De las barandillas de la chala Y ha empezado a picotear el plato Se le han iluminado los ojos Porque está súper bueno Está malo Si se le han iluminado los ojos ¿Por qué iba a estar malo? ¿Sopla polla? No, está súper bueno Habla con la boca llena En plan No, 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 no Qué hambre me está tirando a mí ahora Con la tontería En serio, me encanta Le gusta Menos más Una buena noticia Hostia Tan mala suerte que tiene siempre esta muchacha Me alegra que te guste tanto Normal, coño Y el Para una de las pocas La que le ha gustado Está muy bueno Caruto te ha ayudado Me ha hecho añadir un elemento Que ha intensificado el sabor Lo confieso Te dejo terminar tranquilamente Gracias, Silene Bueno, está hecho Debería salir a tomar el aire Uy, que se me muere la niña Oh, marico Te me mueres Es que se me ha ido Una mijita de salir Va para otro lado Me encanta Que estoy yendo a otro sitio Y me sale todo el tiempo A la sala del cristal O sea Lo más normal del mundo Eso va por ti, Tina Me va a matar Sí, será eso A otros con ese cuento Mi voz no es así ¿Cómo es entonces? Yo No he dicho nada Es nasal Vale Vete a tomar por culo Siempre tiene que tener razón El chipote este ¿Ves? Te equivocabas Y yo tenía razón Una vez más ¿Cuándo fue la última vez? Ahora sería un buen momento Para decirle Sé dónde escondes la miel Hijo de puta Cuando te dije Que eras faérica Y no me creíste Perdona Tú estabas tan convencido Como yo De que eras una simple humana Eso es verdad Zipote Qué asco te tengo Qué asco Más grande Uy, se le coge mucho cariño Sabía que eras diferente Sí Es así Qué tontería Sabía que eras diferente Desde el primer día Pero qué mentiroso Eres pequeño Hijo de puta Me encontraré Con el marido Bueno, con mi ex marido Porque ahora estoy viuda ¿Con el tuyo o con el mío? Con el mío, con el mío Ahora estoy viuda Me he quedado viuda de marido Mira, aquí está Anda Hola, Valkion Oh, Silene ¿Estás bien? Sí Estoy tomando un poco El aire Que estoy un poquito Estaminado De estar adentro A veces es necesario Revitaliza el espíritu Dime Tengo una pregunta ¿Puedo hacértela? No está obligado a responder Yo también tengo una ¿Qué le pasa a sus brazos? O sea Mira El antebrazo De un lado y de otro ¿No son distintos? ¿El antebrazo? Sí, sí Lo que va Antebrazo Bice Da igual La parte que va antes del codo La que va antes del codo ¿No se ve distinto Un lado de otro? Pero ¿Del hombro al codo O del codo a la muñeca? Del hombro al codo Eso es bice Sopla polla Da igual Soy de letras No se ven distintos ¿Tú sabes lo que le pasa? Que tiene una cicatriz En el bice Y tiene la armadura Por eso se ve distinto Es que el otro me recuerda Una aguita de pollo Pero que Es lo que le pasa Que en uno tiene una cicatriz Que le da como más volumen Que le da como Brichito Y Además tiene la armadura Así que le hace El brazo más voluminoso Escúchame Cuando está desnudo El brazo Parece que tiene Por lo menos Cuatro o cinco Lo dice Valken ¿Tardaste tiempo En destacar? One moment please Can toca la puerta Hola Habemos vuelto ¿Por qué no lo entiendo? Destacar Sí Como miembro lambda De la guardia Espérate Ratón vuelve Ratón funciona Un poco Un poco Sí ¿Ah sí? ¿Y eso por qué? Por varias razones No me conocían Ni mi carácter Ni mis orígenes Así que entiendo Que haya una cierta desconfianza Sí Pero teniendo en cuenta Tu talla Seguro que te dieron Misiones importantes Para nada Para nada Eran bastante insignificantes Qué raro Con lo bueno que está Oye Ojito Que me gusta No quiere decir Que no tenga ojo La cara No mucho Como te he dicho No se fiaban de mí Al contrario Cuando te miro En general Me siento segura Ay Qué muy Gracias Mira la sonrricita Que se le pone Sí Pero le da demasiado pronto Le da muy rápido Creo que ya he paseado Lo suficiente Y si me diera un descanso No Hay que ver a Nebra Eh ¿Qué estás haciendo aquí? Oh Estaba dando un paseo Dado que tengo mucho que hacer ¿Y tú? ¿Qué? Estoy intentando evitar A Krom Ah sí ¿Estáis enfadados? No Se ha enterado de su castigo Y me ha echado la culpa Eh No estoy segura De seguirte Krom se ha Ha llevado Una amonestación Entra a vuestra misión Y si comete algún error mal Lo echarán ¿Perdona? ¿Cómo que echarlo? Espero no haber hecho mal el test Cuando lo volví a hacer yo Sí Sigue fracasando Pero no es su culpa Yo también soy responsable No es a mí A quien debes decírselo Sino a mi hijo Voy a hacerlo Voy a hacerlo ¿Y a poca? No está sola, pero me la peda. A unos niveles que no te lo puedes ni imaginar, muchacha. Tengo que hablar contigo. ¿Sobre qué? Kron, ¿por qué lo has suspendido? ¿Por qué lo has amenazado con echarlo? Yo también tengo culpa de toda esta historia. Es muy injusto. Hija de puta. ¿No te das cuenta de que estamos en medio de una reunión estratégica? ¿De verdad te piensas que no reflexionamos antes de tomar una decisión en relación con tu amiguito? No es mi amiguito, no se trata de eso. No tengo tiempo, lo siento. He dado un golpe con el pie y alzado la voz para hacerme escuchar. Por culo que está bien, me da escuchar por mí, muerto. El pie, ¿no? Sí. Pero hace una rabieta. Un poquito. Quiero hablar ahora. Ay, carga, muévete. Ya. Me encanta la cara que se les ha quedado a los dos. De hostia, que saca los dientes, tú. Creo que deberías escucharle. Ay, que sea rápido. Me he enterado de que se le ha echado la culpa a Kron por la misión y que se le ha suspendido. Es injusto. Estaba con él durante la misión y yo también debería cargar con mi parte de responsabilidad. Hemos tenido en cuenta vuestros datos antes de tomar una decisión. Habéis sido muy duros con vuestra decisión. ¡Hijos de puta! ¿Te crees con derecho a juzgar nuestras decisiones? No conoces nada de aquí ni de Kron. No quiero que Kron tenga que pagar por algo que he dicho en mi informe. ¡Hijos de puta! Pues haberlo pensado bien antes de... Y se hizo el silencio. Voy a pararlo. Ya. Pues haberlo pensado bien antes de hacerlo. Por favor, replanteaos la decisión. Me quedo más sola que la una. Miko, tal vez podríamos volver a reflexionar al respecto, ¿no? No sé cómo leer lo de Grow One. Ni idea. ¿Otra vez? Sí, bueno, tengo hambre. ¿No te bastó con el plato de hace un rato? No. Esta es una gorda como yo. En esta somos iguales. Una mirada maliciosa se dibujó en su rostro. Pero si alguien pudiera encontrarme algo para picar, tal vez podría escucharle. ¡Chantaje! Me la imagino mirándose para mirarme lentamente. ¡Chantaje! Te aprovechas de la... Me vale que se aproveche. Si eso puede ayudarme a defender a Crohn. Pues te voy a complicar la labor, visto que sabes cocinar. ¿Qué quieres decir? Tenemos una especie de semillas amarillas en la despensa, pero aparte de hervirlas no hemos encontrado ninguna manera de comérnoslas. Si encuentras alguna forma, nos replantearemos la decisión. Voy a intentarlo. Cuando te hayas ocupado de eso, habremos terminado con nuestra reunión. Ok. Vale, parece divertido. Esta guardia tiene unas prácticas muy raras, pero si eso me ayuda a conseguir lo que quiero, no voy a ponerle frega. Dale, gaña. O para la cocina otra vez, me imagino. Sí. ¡Sorry! Anda, qué fina eres, hija. Aquí no tengo que pensar en nada, ¿no? No, ¿verdad? Sí, aquí. ¿Tina? Sus semillas amarillas son maíz. ¿Qué? Nada, pensaba que no te habías dado cuenta o algo. No, no, sí, sí, sí. ¿Sus semillas amarillas son maíz para hacer palomitas? O palomitas, tú. Pues ya sé lo que voy a hacer. Palomitas. Amigo, ¿le gustaban saladas? Las dulces son una mierda y las caramelizadas serán igual que las dulces. A mí me gustan las caramelizadas. Solo me faltan el aderezo. Lo he dejado... Pues no me... A mí no me... A mí las palomitas, salas. Dulces no me gustan. Solo me falta el aderezo. Lo he dejado en la cantina para después. Tú haber cogido ya ración. ¿Jamón? Casi se me cayó el bote de maíz. Me dejó un tub muerto. No me has asustado. Ya lo sé, pero mi hijo me ha desafiado. Parece ser que no sabéis cómo cocinar esto. ¿Mi hijo desafiar? Jamón verificar. Jamón se ha ido a comprobarlo. Lo he esperado pacientemente y ha vuelto unos minutos más tarde. Tú decir verdad. Tú poder coger ración. A tope. Cantina. Vámonos. ¿Qué? Ah, es que... Va un poquito con retraso el vídeo que me está pasando. No voy a revisar a ti. Lo tengo todo, perfecto. Cuando yo tenía todos los ingredientes necesarios, tomé una capirola y cocí el maíz, que empezó a explotar como era de esperar. Cuando estaba cocido, puse todo en un bol y lo aderecé generosamente. Listo. Ya solo queda llevárselo a mi hijo. A tope. No debe quedar mucho ya del capítulo, ¿no? O sea, yo creo que debe quedar poquito. Que no me acuerdo bien. ¿Eh? Que no me acuerdo bien. He vuelto a la sala. Parece que Nico y Lifta casi han terminado su reunión. Sigo pensando que deberíamos actuar mientras tengamos tiempo. Corremos el riesgo de que el culpable se escape. Quiero acorrelarlo de una vez por todas. He retrocedido hasta la entrada para no escucharlos. Yo oí mis tonterías. ¿Qué pasa? Y el ratón. Que tú estás leyendo y yo estoy dando por saco en una esquina con el ratón. No me he enterado de nada, ¿eh? Se ha cortado. Ah, que tú que estás leyendo y yo con el ratón dando por saco. Sigue andando. Maravilloso, pero... Lo he leído ya, que se ha cortado. Ah, no. Esto no. Se han acercado a mí cuando parecía que todo estaba arreglado. Bueno, ¿dónde nos quedamos? En el desafío del maíz. ¿Maíz? Vuestras famosas semillas amarillas se llaman maíz. Oh, ¿qué me has traído? Esto. A ver se enfada o algo, ¿no? O sea... Le dije que usas en las putas semillas. Le he dado las palomitas. Palomitas de maíz. Palomitas de maíz. Venga, ya está. Te hemos pedido que utilizaras las semillas amarillas, no otra cosa. He utilizado el maíz. Cuando se somete a un cierto tipo de cocción, se obtiene lo que llamamos palomitas. Palomitas de maíz. Palomitas de maíz. Confieso que he tenido la suerte de dar con maíz para palomitas. Y estás como una cabra. Yo siempre. Para empezar, huele bien. Muy bien, voy a probarlo. Ha puesto caras raras. Tengo miedo en que no le guste. Está súper rico. Sí, son palomitas. No van a estar buenas. Sí, me encanta. Bueno, ¿ahora aceptáis escucharme? Prometido es deuda. No parece que le guste la idea, pero un trato es un trato. Obviamente. No estoy de acuerdo con el castigo de Kron. Eso ya lo os he dicho. Eso ya lo había entendido. ¿Por qué le habéis puesto un castigo tan duro? ¿Duro? Me han hablado de echarlo. Echarle. Lo mismo no, ¿eh? Por favor. Es una posibilidad si sigue por ese camino. Sin ofrecerle una nueva oportunidad. Hija de puta. Que te gusta tocar los huevos, ¿eh? Ya he tenido muchas. No las suficientes. Siempre se merece un chaval tan bueno como Kron. Otra oportunidad. Coño. Casi parece que has tenido un flechazo por él. Me llevo bien con él. Ya está. Es todo. Coño. Me parece que una muchacha no se puede llegar bien con un muchacho. De verdad, ¿eh? Solo bromeaba. O no me gustan las bromas. Y menos en un momento tan serio como ese. Con el cómic. Bueno. Voy a pensar a si reduzco su castigo. Si tanto existe. A tope. Hablaré a Kron de tu generosidad. Me alegra que entren un poco en razón. Debería volver a mi habitación. Empieza a ser tarde. Vamos a mimir. Pues para la habitación. Tenía mi habitación bastante cansada, debo confesar, tras el día. Me sentía bastante orgullosa de haber encontrado, por fin, un ámbito en el que destacaba, aunque fuera la cocina. Mi padre aprendía a cocinar con él. De hecho, es la paciencia que ambos compartimos. Siempre está muy ocupado con el trabajo. Me pregunto si me estará buscando. ¿Cuántos días habrán pasado desde que lanzó mi orden de búsqueda? Pues, ¿sabes? Mi madre debe estar preocupadísima. Seguro que se imagina que me han secuestrado o todavía peor, matado. Por Dios. Si existiera alguna manera de hacerles entender que sí bien, aunque no pueda regresar. Desearía poder volver a mi mundo. Aunque es cierto que la vida aquí no es tan horrible como había imaginado. He empezado a entablar algunas amistades. Tienes reconocer que las responsabilidades que empiezan a darme me gustan cada vez más. Pero siento nostalgia. Venga, Silene. No sirve de nada pensar en eso. No hay ninguna forma de volver a casa. Ninguna. A ver, ¿eh? Positivismo a tope. Positivismo a tope. Pensando en el pasado. Diciéndome que nunca debería haber entrado en ese círculo de setas. Sin duda, no había sido la idea del siglo. Todavía estaba triste cuando me acosté y me dormí rápidamente. ¿Qué ha pasado? No, 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 no. El sonido es este. Ese es el sonido. No lo he escuchado. Vale, continuemos. ¿En serio? No lo he escuchado yo. Bueno. ¿Qué es ese ruido? ¿Alguien dando golpecitos en la ventana? Blink, blink, blink. ¿De dónde procede? Me acerqué a la ventana. El sonido parecía proceder de allí. ¿Qué es lo que estoy viendo ahí abajo? El menudo teniendo piedrecita, digo yo, ¿o no? Es el hombre enmascarado de la otra vez. ¿Sabéis, empotas? Ha desaparecido. ¿Qué estará haciendo aquí? Tengo que encontrarlo. Porque tú quieres, ¿sabes? Tengo que encontrarlo, dice la tía. Prepararse para salir, venga. No va ahí en matita y con las chancas. Pero es mejor que me ponga un abrigo, ya es de noche. A ver. Puh. 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 Uy. Vámonos. Dale caña. Ahí está de nuevo el hombre enmascarado. Parece que le siga. Maricón. Y pongo un golpe, maricón. ¿Qué? Que tú, que a veces un golpe, en vez de hacer el sonido de algo, me dices, maricón. Muchas gracias. Ouch. Me he caído al suelo y alguien me ha tendido la mano. Al principio no he conseguido reconocerlo en la oscuridad. ¿Liftan, eres tú? Perdona, ¿te he asustado? No, soy yo la que lo siente por haberte empujado. ¿Qué estás haciendo aquí? Estaba volviendo para acostarme. Te acuerdas tarde. Pero es que estabas ir morreándose con alguien. Sí, me gusta disfrutar de la luz de la luna. Me relaja. Te entiendo. Que te estaba tirando a alguien. A mí no me engañas. ¿Y tú? ¿Qué estabas haciendo? Vaya, no puedo decirle que estaba siguiendo a ese hombre que parece contrariarles tanto. Yo aquí estaba, dando una vuelta. No podía dormir, así que he pensado que un paseo nocturno podría ser de ayuda. Buenas, Arba, buenas. Ya veo. No te acuerdes muy tarde. Seguramente te necesitemos en los próximos días. ¿Vale? Ok. Llegué a donde creía que estaba el hombre enmascarado. De hecho, me sorprendió que nadie me hubiera seguido. No veo a nadie. ¿Hay alguien ahí? ¿Lo veo? ¿De shock y yo? ¿Qué bruta eres? Estoy... Yo siempre. Estoy sola, respóndame. Con tu muerto, apagate. Nadie respondió. Debería volver antes de atrapar Frío. No entiendo por qué me ha hecho salir de mi habitación. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué has hecho? Me di la vuelta. ¡Uy! Espera que me ha dado un poquito. ¡Ahogué un grito! Estaba justo detrás de mí. ¡Madre mía! Punto suspensivo. Me siento intimidada ante él. ¿Qué puedo hacer? Aunque me haya ayudado, no estoy segura de poder confiar en él. Se ha acercado a mí como para ponerme la mano en la cara. ¿Yo... ¿Qué está haciendo? El hombre enmascarado tomó mi mentón con la mano y alzó mi rostro para examinarlo. No sin un cierto miedo, también intenté contemplarlo a través de la máscara. La máscara mola un huevo, ¿eh? Tengo que decirlo. Es como un dragoncete. Escuché una risa ahogada que salía de la máscara. Su presencia era muy perturbadora. Te han mentido. ¿Quién? ¿Mentirme sobre qué? ¿Su narina te parece extraña? ¿La narina hermenda? Sí, sí. La de la máscara de tú, ¿no? Sí. No, es como un dragón. Es el hociquete. Oye, la veo rara. No, es el hociquete del dragón. Tienen una forma de volver a tu mundo. ¿Cómo? No. No se fían de ti. ¿Hablas de los famosos portales? ¿Es eso? Asintió para indicarme que iba por buen camino. No puedo creérmelo. Mico, Ezarel, Valkion, Nebra... Me han ocultado la verdad. Hijo de puta. Espere, dígame más. Quiero saberlo todo. Estaba intentando acordarme de la canción de Darzan, pero no he podido. Escuchamos un ruido cercano. ¿Cuál de ellas? El hombre enmascarado me empujó detrás de uno de los árboles que rodeaban el cerezo y me puso la mano en la boca antes de soltarme. Ah, ¿tú qué dices? La de quiero saber. ¿Tú qué dices? La de saber. Que me enseñe. Quiero saber lo extraño que soy. Venga, ya está. Intenté ver sus ojos a través de la máscara, pero estaba oscuro y no lo conseguí. Ahí. Los portales hacia tu mundo existen. Saben cómo activarlos para abastecerse, por ejemplo. Podrían llevarte a casa, pero no quieren. ¿Cómo se activan los portales? ¿Por qué me dice todo esto? ¿Por qué lo buscan? ¿Qué forma de hacerme gastar maná? La verdad. ¿Qué les ha hecho? Se escuchó un nuevo ruido. Giré la cabeza en su dirección. Cuando quise volver a mirar a mi interlocutor, había desaparecido. No consigo averiguar si este hombre es mi amigo o enemigo. Lo que me contó me dejó totalmente perpleja. No sabía qué pensar de toda esta situación. Solo quiero hacer una cosa. Obtener las respuestas a las preguntas que me atormentan. ¿Ahora qué? ¿Al pasillo de las guardias? Ah, dice. Aunque sea tarde, veo el pasillo de las guardias para hablar conmigo, claro. He hecho una furia y llegué ante la puerta de la que supuse que era la habitación de mi hijo. Sentía una necesidad vital de obtener respuestas a mis preguntas. Cuando llamé a la puerta, me di cuenta de que a lo mejor eran las tres de la madrugada y tenía serias dudas de que le importara lo más mismo lo que pudiera decirle. Pues un poquito, la verdad. Pues sí. Me resigné a tragarme las radias y esperar al amanecer para hablar con más calma de las mentiras que me habían contado. Durante la noche pensé en todo lo que me habían dicho desde mi llegada a Eldaria, los medios de transporte de un mundo al otro, la comida que procedía de mi mundo. Bueno, voy a practicar lo que diré a mi hijo. Mi hijo, ayer me crucé con el hombre enmascarado que... No, no puedo decirle que lo he visto. ¿Cómo podría justificar el hecho de no haberles avisado? Se me seca la garganta solo de pensarlo. Mi hijo, me he enterado de que lo que me contasteis sobre los portales es completamente falso. Sé que podéis ayudarme a volver a casa. Sois unos mentirosos. Es demasiado infantil. Llevas 100 de infantil. Todo lo que llevamos de serie. Hija de puta. No, toda la temporada 1 y 2. ¿Sabes, mi hijo? Yo, a pesar de todo, soy una joven responsable. Cuéntame toda la verdad sobre los portales. No se lo cree ni mi abuela. No hay nada más infantil que decir, soy una persona responsable. Por eso, no se lo cree ni mi abuela. Imito la voz de mi hijo. Oh, Silene, sentimos haberte mentido. Pero abrir un portal a tu mundo requiere que sea amable y ya sabes muy bien que no puedo. Bueno, vale, estoy exagerando un poco. ¿Qué edad tendrá la protagonista? ¿Qué edad tendrá la protagonista? O a saber. Mi hijo, llévame a casa. Y ahora, ahora mismo y... Y nada. Estoy agotada. No puedo más. Vete a dormir de una puta vez, coño. Al final, tras varios ensayos infructuosos, me dejé caer en la cava. Me di cuenta hasta qué punto había sido ingenua sobre muchas cosas. El comportamiento de Nicar y Iker al hablar sobre los portales. Los comentarios de Krom sobre las misiones de abastecimiento. Había tenido varias veces la mosca detrás de la oreja sin prestar realmente atención. ¡Ay! ¡Ole yo! Me interrogué sobre las razones de aquella mentira sobre... sobre esos famosos medios de abrir portales hacia mi mundo. Puede que debiera utilizar su energía vital. Y en ese caso, entendía que no se originaran a hacerlo cuando nos conocíamos desde hace apenas unas semanas. Habría que pagar un tributo como un millón de manas. ¿Un sacrificio humano? Se le va la cabeza. Es un continúe. Empecé a montarme películas en la cabeza y decidí dormir un poco. De poco servía que me quedara despierta imaginando cualquier cosa. Mañana, pase lo que pase, obtendré mis respuestas. Me dormí casi de inmediato y me desperté. Desde el amanecer. Bueno, ha llegado el momento de obtener respuestas a mis preguntas. Me da mucho miedo. Antes de ir a enfrentarme a la manda más, me lavé la cara y me vestí, para que no pareciera que acababa de salir de la cama. Si quería obtener todas las respuestas que quería, debía tener el aspecto más creíble posible. Cuando estuve preparada, salí de mi habitación, decidida a no dar mi brazo a torcer. Ay, perdona, que es que acaba de pasar mi padre. Que ha salido de su despacho y ha pasado por el mío. Y ha sido como... Wait a moment. Ya está. Vale. Llegué a la sala del cristal. Y ya estaba así. Estaba sola. Mejor. Hablando de despachos, ¿te conté qué va? ¿Lo de la mudanza? ¿Qué? ¿Que me mudo? No, hombre. Están buscando casas nuevas. Ah, sí. No lo comentaste. Después hablamos de él. Yo creo que cuento todo. Mico, tenemos que hablar. ¿Qué? ¿Otra vez? No me peguen los botezos, Mico. Por favor. Por favor. Tengo que hablar contigo seriamente. Perro. Perro. Te escucho. Ir directo al grano. Venga. Como las chiritas. ¡Pah! Adiós. Como por culo. Me habéis mentido. Cabrones. Eh, perdona. Pues no te perdono. Lo que escuchas. Hija de puta. Los portales. Sé que existe una forma de volver a mi casa, pero sois demasiado egocéntricos para darme una oportunidad. También te digo. Relaja la jaja... Protagonista. Me lo han contado todo, así que de nada sirve negarlo. ¿Quién te ha contado eso? Esa no es la cuestión. Me habéis mentido. Habéis aprovechado que no sé nada de este mundo para secuestrarme. Secuestrarme. Ojo con la palabra. No puedo evitar que me tiemble la voz de la rabia. ¿Secuestrarte? ¿Estás hablando en serio? Se ha puesto a reírse. Le doy totalmente igual. Alucino. Eres libre de marcharte, al menos de la guardia. Atravesa las puertas y haz tu vida fuera de las murallas. Pero no vengas a llorar si estás gravemente herida al cabo de dos días. Te ofrecemos protección. No te tenemos prisionera. Nunca me habéis pedido mi opinión. Ahí la ha dado. Eso es verdad. Porque habría sido estúpido que cogieras tus cosas para irte a la aventura. Como bien dices, no conoces nada de este mundo. El primer día me metisteis en la prisión. Eso también es verdad. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Apareciste sin explicación en un lugar inviolable. ¿Tendría que haberte hecho una reverencia y enunciar tu llegada como la de un mesías? No, pero... En realidad sí. ¿Tienes haberme dado la oportunidad para explicarlo? En realidad sí tenía que haber hecho eso. No sé nada, así que me cal. A ver qué de coña, tía. Iba a decir, somos el mesías del Daria. Ya, ya. Lo hicimos. Un poco tarde. Venga, dale un puñetazo. Me llevé la sangre, pero debería tranquilizarme. Tranquilizarme, ¿no? Porque... Sí. Tranquilizarme. Me puse a respirar con fuerza para tranquilizarme. Vi que mi hijo llamaba a Jamón y hablaba con él antes de que saliera. ¿Por qué? ¿Por qué me habéis mentido hasta ese punto? ¿Acaso os he hecho algo para que me tratéis así? Sí. Sí, mire. Es cierto que no te hemos dicho toda la verdad, pero tampoco te hemos mentido. La he mirado seriamente. ¿Qué quieres decir? ¡Uy! Los mozos. Esarell, Valkion y Nebra llegaron con aspecto aturdido. En plan... ¿Qué está pasando? ¿Estáis aquí para observar el espectáculo? ¿Es eso? Relaja. A la raja, chiquillada. Se han quedado un montón. No se han dignado a contestar, pero... Lo entiendo. No es agradable escuchar lo que tengo que decir. No es que Ana y Mero, en verdad, ¿no? Sí, ya debería estar terminando. Sí, dos minutos. Sí, es que... No es que Ana y Mero. Sí, dos minutos. Intento ver por dónde empezar a explicártelo todo. Hazlo sencillo. Empieza por decirme si existe una manera de ir a mi mundo. Sí. ¿Cómo? Los portales de hechiceras, pero me dijisteis que era imposible. ¡Que la dejes hablar! ¡Déjala hablar! Al menos déjala hablar, Silene. Te darás cuenta de que lo estás confundiendo todo. No te hagas el importante. Ahora estoy más enfadada. Es que esto podría haberlo hecho desde el principio. La verdad. Todo esto podría haberlo hecho desde el principio. Es que nunca le cuentan nada a la pobre. Nunca le cuentan nada. Hay una manera de ir a tu mundo, pero para ir a tu mundo existe este, este y este problema. ¿O no? Ya, pero aquí complican la cosa. Les gusta complicar las cosas. Porque son imbéciles. Bueno, ¿cómo? Dice Cesar el suelo. ¡Perro! Dolido. Te dijimos la verdad. Los círculos de hechiceras solo funcionan en un sentido. De tu mundo al nuestro. Pero existen otros medios. Otros pasajes para pasar de nuestro mundo al tuyo y a la inversa, por supuesto. ¿Y por qué no me lo dijisteis? Porque son gilipollas. Que no saben cómo hacer las cosas. Porque habrías perdido la esperanza. ¿Qué quieres decir? Hola Silene, conocemos una manera de enviarte a casa, los portales. Sin embargo, es tan difícil abrir uno y lo necesitamos tanto para la supervivencia de nuestro mundo que sueñas si piensas que sacrificaremos un viaje por tu cara bonita. ¿Sacrificar? ¿Hasta qué punto es difícil abrir un portal? Hasta el punto en que solo abrimos dos al año. Tres si tenemos suerte. Hasta el punto en que han estallado varias guerras para controlarlos. Hasta el punto en que en la actualidad casi no nos quedan ninguno de los recursos necesarios para el ritual de apertura. ¿Quieres más razones? No, los portales son los que utilizáis para ir a buscar comida, ¿verdad? Exacto. ¿Y por qué no me enviáis como paquete durante la próxima misión de abastecimiento? Por cada pasajero el precio aumenta. Ya nos cuesta encontrar los elementos para nuestros pasajeros. ¿Con qué más si tú también vas? Me repito. ¿Y no era más fácil hacer esto desde el principio? ¿De primeras? Para ellos no. Mucho que sea un malo para la chavala. ¿Vale? Por mucho que... Es que la chavala se va a querer pegar un tiro. ¿Y qué? No da problema. Confía en vosotros porque le habéis dicho la verdad. Se han querido complicar la vida porque a ellos les ha dado la gana. Así que... Bienvenida, Nadia. Podría volver a casa y enviaros víveres regularmente a través de los círculos de hechicera. ¿Te crees que es así de simple? ¿Lo habéis intentado al menos? Me imagino que sí. Los círculos de hechicera solo funcionan con seres vivos. Pues envíales un cordero. Les envía un cordero, un cerdito y ya está. Claro. Una vaca, me hizo. Una vaca da leche. Ya, pero ahí en el día se mueren. Un círculo portales de las... Un círculo portales de las talas entre ambos mundos que obedecían a normas que solo ellas parecían entender. ¿No te acuerdas que lo dijo en el episodio de Helios? Que no pueden criar animales de ganado porque la comida que tenían no les servía, se morían. Bueno, pues coño, le sacan leche a la vaca de tanto en tanto y después... ¿Y por qué no se llevan tierra de la tierra? El problema es la tierra, ¿no? Que no pueden plantar cosas, por ejemplo. Se llevan la tierra de la tierra. Yo qué sé, una pila de sacos llenos de tierra. Lo ponen en una zona y a plantar. Power. Aprendí que una persona que atravesaba las dimensiones como yo a través de los círculos de hechicera se materializaba en un lugar que respondía a su esencia profunda o a sus deseos. Había aparecido en la sala del cristal y me preguntaba por qué. ¿Qué relación estrecha tenía con él, con esta guardia? Seguía muy enfadada por el hecho de que me hubieran ocultado la verdad en lugar de explicármelo todo. Mis ganas de volver a casa eran, sin duda, egoístas para ellos y ahora lo entendía. Hice otras preguntas. ¿Cómo estaban repartidos los portales? ¿Cómo se alimentaban los otros pueblos del Daria? Miko me explicó que cada gran región poseía su portal y se las apañaba para satisfacer las necesidades de su territorio. La guardia de él era uno de los precursores de ese sistema de supervivencia. Todo eso me parecía muy complejo y fuera de mi entendimiento. Me daba cuenta de que aquello sobrepasaba por completo mis responsabilidades de humana llegada súbitamente a el Daria. Lo sentimos mucho. Tengo sentimientos encontrados. Todavía tengo ese regusto a traición en la garganta. Sin embargo, yo no puedo odiarles eternamente. Y menos a Neorra, que queremos robo de Neorra. ¿Cuántas decisiones de ese tipo se habían tomado en mi mundo? Han tomado las decisiones que más convenían en su pueblo. No sé qué pensar. Uf, yo qué sé. No acepto vuestros métodos, pero los entiendo. Por fin estás diciendo algo normal, hija de mi vida. Me queda algo por hacer. Aunque sea imposible, intentaré reunir todos los elementos para abrir un portal. Puede que sea el único medio para volver a casa. Eres tonta a unos niveles. Esta tía no se enterá de que no tiene los recursos, ¿no? En plan, que cuesta conseguir los recursos. No es que no haya, es que les cuesta conseguirlos. Dos o tres viajes al año porque es lo único que pueden sacar. Que no hay recursos, que no los hay, que no existen, que los vas a dibujar y los vas a atacar del dibujo. Sopla polla. Es una casa de otra de sombras. Siempre estaré él con todo el sentido del mundo. ¿Eh? ¿Eso quiere decir que vamos a tener que seguir soportándote? Yo que pensaba que aprovecharías para irte a la venta. Dura. Dura, por fin. Lo he intentado, pero mi hijo me lo ha impedido. No, no te ha impedido una mierda. Es más, te ha dicho, pírate, venga. A la puta calle. Pero si te revientan la puta cabeza a patadas, no vengas. Qué preciosidad de historia. Si vamos a tener, al final, mi hijo y yo vamos a tener rollo bollo, vamos a hacer la tijera. Y nos lo vamos a pasar súper bien. Me encanta porque estoy haciendo el símbolo de la tijera con las manos. No te vemos. Si quieres informarte más sobre los portales, puedo darte una autorización especial para consultar los archivos. De verdad. Que te lo deben. Te debían una explicación y ya. Te debían una explicación y te la han dado. No te deben nada más. Vas tomando seguridad. Esto parece. Gilipollas. ¿Y Ego? Es que es subnormal. O arrogancia. Es que no te pueden identificar. Pero preciso que tendrás la autorización solo para los archivos relacionados con los portales. Bueno, voy a hablar con Keroe y... Car. Car. ¿Y Minko? Ahí está ahí. Claro, imagino. Porque es el nombre que se ha cortado. ¿Qué está pasando? ¡Meri! ¡Meri! ¡Meri ha desaparecido! ¿Qué ha hecho ahora? ¡Hombre! ¡Ha desaparecido! ¡Hombre! No creo que el muchacho tenga mucha culpa de eso ahora! ¡Mira! ¡Terminar el episodio! ¡A tomar por culo! ¡Dos veces he grabado este episodio! ¡Dos veces! ¡Madre que parió a panete! La has cogido ya manía, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¡Sí, buenísimo! ¿Qué te ha parecido? ¡Otra vez! ¿Otra vez? Me ha gustado, mam. Me ha gustado, ha estado bien. Hemos pasado bastante tiempo con Nebra, que eso siempre mola. Uy, después los siguientes se van poniendo interesantes. Bueno. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Un besazo si no bebme! ¡Y nos vemos en el siguiente! ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!